Pero bueno, la iglesia ha tenido diversas persecuciones y no voy a dar toda la historia de esas persecuciones porque a pesar de que es un tema interesantísimo, no tenemos el espacio aquí para hacerlo. Sin embargo, posteriormente nos vamos a conseguir con las resistencias culturales de Juliano el Apóstata, nos vamos a conseguir con la fragmentación que luego sufre la iglesia producto de su matrimonio con el poder y como la respuesta del aislamiento, el monaquismo vino a ser la respuesta de la iglesia frente al desorden y la corrupción de las grandes elecciones. Eso es tema por demás interesante. Pero la persecución ha tomado particularmente en el siglo XIX y XX rostros vinculados a los totalitarismos. Ya desde muy temprano la revolución bolchevique vio en el cristianismo una amenaza auténtica a la proyección de un estado totalitario porque las ambiciones de estos modelos políticos llevan a un control incluso de la privacidad y un control biológico de las masas populares. El nacionalsocialismo, por supuesto que fue en Europa un factor disruptivo hasta la segunda guerra mundial, también decía en el tribunal del pueblo, una cita que yo le he empleado mucho en las predicaciones, cuando ellos decían, ustedes los cristianos y nosotros los nacionalsocialistas tenemos una misma ambición. Necesitamos a todo el hombre. Tenemos la ambición de conquistar a todo el hombre. Pues para nuestro Señor y Salvador nuestra entrega debe ser integral e irrestricta. Para estos sistemas políticos ellos demandan la misma lealtad que la iglesia cristiana tiene para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos esperan esa forma de devoción y de culto también en las diversas esferas del poder. Así que la persecución en la segunda guerra mundial, además de darle muerte a los pastores que le ofrecieron resistencia al nazismo, vimos campos de exterminio donde 6 millones de judíos fueron asesinados por razones de sus convicciones espirituales y también por ser un factor disruptivo y un factor pues de oposición a las políticas de Estado nazi. La iglesia ha sido perseguida. En el siglo XX quizás hemos visto más mártires que en el resto de los 20 siglos de peregrinación de la iglesia. Hoy la comunidad islámica es un delito bajo pena de muerte predicar el evangelio en algunas comunidades y no es necesario entender que la gran tribulación, estemos formando parte de ella, para entender que la iglesia siempre ha sufrido persecución de distintos signos, bien sea cultural, bien sea política, el evangelio de nuestro Señor no es un evangelio de este mundo, no son valores de este siglo y por supuesto que el mundo aborrecerá nuestra visión del mundo y por el contrario, las formas en las que se ha diluido el mensaje del evangelio en unas versiones light son las más populares porque la gente se siente atraída con una versión a la carta del evangelio donde la gente sencillamente escucha lo que quieren ellos escuchar pues, se les dice lo que ellos quieren escuchar. Pero la pregunta muy concreta de usted de si la iglesia afrontará la gran tribulación, la respuesta concluyente es no, la iglesia no afrontará la gran tribulación. La gran tribulación es un evento que tendrá por protagonistas al pueblo de Israel, no a la iglesia. Y los eventos registrados a partir del capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis, con la manifestación de los cuatro jinetes del Apocalipsis, en realidad son eventos relacionados con el pueblo de Israel y con toda la comunidad geopolítica internacional que le brindará oposición, no solamente al evangelio del reino, sino que tendrán como programa el exterminio definitivo y concluyente de la presencia de Israel en territorio palestino. Ya veremos como este periodo oscuro de la historia, conocido en la literatura bíblica como la septuagésima semana, que tenemos su revelación tanto en los documentos del libro de Daniel como en el libro del profeta Ezequiel, Jeremías, Isaías, muy claramente en el profeta Zacarías, ¿verdad?, en el capítulo 12. Y lo mismo podemos decir, por supuesto, en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante, esos eventos de la septuagésima semana, que en realidad la setenta semana descrita por el profeta Daniel, será un periodo de siete años, en donde tres años y medio en primera instancia serán de aflicción, pero los últimos tres años y medio serán de gran tribulación, irán creyendo en ascenso el dolor y la aflicción global. Pues allí perderá la vida cuando uno evalúa las estadísticas allí reveladas, cerca de la mitad de la población mundial, y eso es el equivalente a hablar hoy de nosotros ser una población de más de 7.500 millones de habitantes. Estamos hablando de que 3.750 millones de personas perderán la vida en este proceso, que estará bajo el signo de profundos quebrantos bélicos, biológicos, ambientales, pestes, hambre, escasez. Imagínense los escenarios de hoy multiplicados a la enésima potencia, ya no en visiones regionales, sino en proporciones globales. Hoy estamos viendo apenas un prólogo, un anticipo, de cómo de manera súbita esos eventos registrados en el documento del libro de Apocalipsis de manera súbita pueden formar parte de la experiencia de la Iglesia, de la Iglesia no del mundo, en cualquier momento. Ya le envío otro audio.